La Banca de Fomento Agropecuaria forma parte de las 63 medidas aprobadas por el país para estimular la producción de alimentos. A través de ella, los propietarios de tierras, sus fructuarios y las unidades cooperativas pueden solicitar créditos para invertir en la producción agrícola y pecuaria. La Banca de Fomento Agrícola, que inicialmente se escogió al Banco de Crédito de Comercio por la experiencia que tiene en esta actividad, se decidió que él fuera el que rectoriara esta actividad, o sea, el que administraba los fondos. La Banca de Fomento Agrícola, existe un grupo, un coordinador de expertos que están integrados por el Ministerio de Economía y Planificación, por el Banco Central de Cuba, por la Agricultura, y todo este comité de expertos son los que deciden cuáles son las proyecciones que se le va a ir asignando fondos. En este caso, lo que no significa que los otros bancos no pueden dar este tipo de créditos. El BPA, el Banco Metropolitano, pueden dar este tipo de créditos, lo que siempre es el Banco de Crédito de Comercio quien administra los fondos. En el municipio de Niquero, alrededor de 85 créditos se otorgaron desde que comenzó la Banca de Fomento Agropecuaria en el año 2020. Entre los principales beneficios que tiene este tipo de créditos, primeramente la tasa de interés, que para los créditos de capital de trabajo son al 1,5%, para los créditos de inversión son al 2%. Este tipo de créditos disminuye casi en su totalidad la documentación a presentar. Solamente presentan tres documentos, solicitud de crédito, certifico de un aval de la agricultura y el análisis de riesgo del seguro. Y en caso de las garantías, que este tipo de crédito no lleva garantías. Administrada por Bandet, la Banca de Fomento Agropecuaria ha otorgado en el municipio alrededor de 21 millones de pesos para estimular la producción agropecuaria, incluyendo el cultivo de la caña. Los interesados en solicitar los créditos deben acercarse a la cooperativa a la cual están asociados o directamente a la sucursal de Bandet en Iquero, presentando solo tres documentos. Son ellos la solicitud de crédito, el análisis de riesgo del seguro y el aval de la máxima dirección de la agricultura en la provincia de Granma. Hortensia Cardellá para este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!